El Cristo de Galilea Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba Dios, serencosas, serencosas, maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba Dios, serencosas, serencosas, maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Se siente la bendición, se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba Dios, serencosas, serencosas, maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba Dios, serencosas, serencosas, maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí A poner, ven, acércate a mí A poner, acércate a mí De todo mi ser De todo mi ser De todo mi ser Se siente el fuego del Espíritu Santo Siento voz, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Se siente el fuego del Espíritu Santo Siento voz, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento voz, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar Siento voz, sueño y alma Cuando canto para ti, para ti, oh Jehová Por su grande amor, por su gran poder Mi alma se goza cuando canto para ti Por su grande amor, por su gran poder Mi alma se goza cuando canto para ti Y esta es la iglesia del Señor Casa de Dios Puerta del cielo, en la llamó Su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios Puerta del cielo, en la llamó Su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Vamos todos a la barra, Jehová A su nombre, gloria Vamos todos a la barra, Jehová Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Y a su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Vamos todos a la barra, Jehová Aleluya Todos cantando Todos alabando Y a su nombre, gloria A su nombre, gloria Y a su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Andaba por un camino angustiado y sin fe Andaba por un camino angustiado y sin fe Me encontré con un amigo, mi hijo te ayudaré Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret Me encontré con un amigo, mi hijo te ayudaré Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Mi buen amigo que ya encontré Jesús de Nazaret Andaba por un camino angustiado y sin fe Andaba por un camino angustiado y sin fe Me encontré con un amigo, mi hijo te ayudaré Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret Me encontré con un amigo, mi hijo te ayudaré Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret Cristo te llama hoy amigo Cristo te llama hoy amigo Él te perdonará 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 Un día hermoso busqué a Cristo con toda sinceridad Él te perdonará 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 Arregla tu vida con Dios, y te haga falta para tu salvación, no sea que venga el Señor, y te haga falta para tu salvación, el día que Cristo venga, que cuenta le vas a dar, si no arreglas hoy tu vida, como te vas a salvar, el día que Cristo venga. Si no arreglas hoy tu vida, como te vas a salvar, allí será muy tarde, y ando solo habrá, la gracia de mi Cristo ya se habrá terminado, allí será muy tarde. La gracia de mi Cristo ya se habrá terminado, el día que Cristo venga, que cuenta le vas a dar, si no arreglas hoy tu vida, como te vas a salvar, el día que Cristo venga, que cuenta le vas a dar. Allí será muy tarde, y ando solo habrá, la gracia de mi Cristo ya se habrá terminado, allí será muy tarde, y ando solo habrá, la gracia de mi Cristo ya se habrá terminado. Ven, 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 Cristo a ti te llama, ven, 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 no esperes mañana, no te olvides, que Él murió por ti, para darte vida, vida eterna y salvación, para darte vida, vida eterna y salvación. Pero ven, 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Cristo esté en los cielos, también en mi corazón, ensana a los enfermos y derrama bendición. ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? El mío esté en los cielos, también en mi corazón, ensana a los enfermos.